Música 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 Jajaja Es el hijo de poca Llega cuando era chiquita tenia el corte de gima Si, si Mal boludo, re Taza, con una taza me pasaban Si, al tupperware le ponían a la cabeza Jajaja 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 Dios mio Esto me pone Me pone al palo Jajajaja Heeman te pone al palo Jajaja Imagina el filme de Heeman, parece que esta agarchando Tira polvo de colores Jajaja 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 Los Rayos Si, si, si Bici, Bici, Bici Jajaja Oh mira me pegaron Que es esta boluda Es la, la otra Es si es el clon De la concha de tu madre Tengo un medio acá Me embujo Violento ¿Tenemos giro nosotros? Sí Sí, pero no está acá Sí, sí, está acá Ah, ¿sabó? No está el healer Escudo de escudo Agarré la puta madre Ahí está el healer Me empujó el hijo de puta ¿Y este? ¿Mirás donde se mandó, boludo? No está el healer Voy a buscar... Calaveritens 20 Voy a buscar mana porque me lo fumé todo No, no tenés manao No, no tenés manao No te había visto No, al principio se fuma el mana mal ¿Vamos a las calaveritens? Sí Ahí vamos No Te mandaste sol Te mandaste sol, hijo de puta Que sol, hijo de puta Me entancé No 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 Los encontré todos acá, bro Creo que Sí, sí, sí Listo Al toque Se me fue, no va Te tiro escudo Ahí, toma Dale, dale Disparan hasta que mueran Sí Toma, gordo Lo maté Y se caes con el tanque ¿Te lo digo? No Porque sos Vete No, ¿qué viste? Qué bueno es que lo aceptes ¿Qué pasó? No, Sabre está perdiendo en el Candy Crush Ah, Candy Crush ¿Juega Candy Crush? ¿Juega Candy Crush? ¿Juega Candy Crush? Todavía existe Sí, y al... ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo es el otro? El Clash Royale Después te hace un directo Claro, ahí está Guardado No, puto Me vinieron todos a mí Puto Vayan, sí Qué pedazo de gato, mirá como me agarraron Acá está Acá está Ahí está la nova Está la nova, eh No pisen eso, idiotas No pisen eso, idiotas Ah, ligordo, movete Hay que mover, mover Hay que mover, mover Hay que mover Uhhh Me pego Me pego ¿Qué pasó? Péguenle al vos y que les pegue a ellos Ya fue Toma ¿Están a la nova o se murieron ya? No, no salgan y volvemos Ah, casi se muere el hijo de puta No se manden de calentón, eh No, no se me fui a mi casa No, no, no se me mandé Si, porque la vamos, no me quedé Casi no muero No, 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 casi no No, no, no Mirá que vuela ese, eh Toma, toma Ahí viene, ahí viene volando Mirá ahí No, 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 no No, 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 no Me temo Si, si, si Ahí está en medio Bajá, medir, puto Agile, agile, así Ahí estoy yendo Bien, mira No, medir de mierda Mirá como se escapó el solete y me va a matar el boss, boludo Ah, igual me llevé a uno, perdón Si, si Si te hace sentir mejor Si, si, si Arraco de puta Un poquitito, un poquitito así, boludo Tengo la moral baja, boludo No, 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 salí No va de nada Eso, si, si, si Si Siiii Bienvenido a la exposición de cañones, mano Ah, guacho Ahí está, papá Si, si Vamos con los bichos, no vamos boludeces Vamos al golem Hagamos las calaveras, si Las calaveras Bueno, usted me entiende Si Si, 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 si Esto Es pelotudo, Ian Las calabazas Ian, tengo problemas, se llama Despinto el místico, me cambio el apellido en Facebook Vamos a ver Vamos a ver el del medio Lo van a hacer La de arriba, la de arriba Este lo están haciendo Ah no No, acá no hay nadie ¿Dónde está el boss de ellos? Abajo ¿Por qué el nuestro se mueve más rápido? Hijo Esa cadena nos tiene que pegarla segura para engancharnos Si, dos veces Ahí está, mira papá Tenía que moverse medio aleatoriamente y Solito se lo tiré Ya no se murió boludo y tenía menos vida Ah, no fuimos ni a pararlo Nooo, mirá que sorete boludo que sos A ver Muerto, 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 hijo de puta Vamos Ahí está, ahí está Salí, salí, salí La concha de su madre ¿Dónde estamos nosotros todos? Abajo está bien esto Ahí voy Lea No, ya está muerto estoy Lucas también Bueno, casi. Esa es, ¿eh? Si, si, pero no déjala No tengo nada de vida No la dejaste ¿Eh? Sebi no la deja volverse Transparente No olvidate, menos con este Igual aprendí un skill Para revelar el área Voy a frenar a los bichos de abajo No, que a los bichos le peguen Nosotros tenemos que cubrir a los bichos nomás No, a la conchita Eso Listo Fidrazo limpio Guarda No, 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 boludo No, mira que hijo de... De mil escudos le metimos Mirá que hija de puta, boludo Corre, corre, corre Te vas a venir a buscar, eh, así Corre, pero como puta Tomá, tomá, tomá No, no, corro solo, no quiero como puta, boludo No, no, como puta o nada Hay que hacer un saltito medio con mariposas La, 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 la Hay alguna ayuda acá, la concha de la lora Me la re quedé Ahí está último me mandé Tira a fuego, gente ¡�리 de ch겠습니다! ¡Cpe! ¡Cincha de sumar! Me había venido a buscar la nave Kipa Me había venido a buscar la nave Me había venido a buscar la nave ¡Bando! ¡Yui, estoy tratando por ahí! ¡Tú, de Catacombis! ¡Tú, de Catacombis! ¡Tú, de Catacombis! Vamos a hacer estas mierdas, boludo. Listo. Ahí viene el medio a romper los huevos. Hijo de puta. Hijo de puta. No, mira. Mira la vida que me saco ese solete. Comelo. Puto, por lo menos me lo lleve. Me dejaron re pelota, che. Tiramos medio hilo. Ay carajo, ocho, vengan los dos. Ay no, la agarre la otra. Ah, me va a botar la otra. No, casi. Sí. Che, quitando el healer. Lea, pero se olvidó. Se olvidó que es healer. Estoy quitando cada rato el healer, boludo. Lo que pasa es que si... Dividen con un pelo de vida. Igual el tuyo drena vida, boludo. Sí, sí, drena vida este. Pero necesito algo para drenarle vida. Esas mierditas no le saco nada. No quito, me lo vas a drenar. Quito todo el teatrismo. También, también. Ahí está, mirá. Este le succiono toda la vida, vení. Guarda, 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 guarda. ¡Diférense! ¡Y destruyan a los enemigos! ¡Hijo de puta, bro! Listo, bajamos. ¡Arriba! ¿Qué pasó, papá? ¿A quién quería matar? Me lo violé a los dos. Me lo violé a los dos. Por ahí. Increados, eh, maricones. Vamos a frenar el de arriba, ¿no? Sí. De abajo está bastante duro. Bien. Muy bien. Como que está durito. Muy fácil, muy fácil ese chiste. Jamás lo haríamos, bro. Jajaja. Jajaja. ¿Dónde está tu amigo? ¿Charlie? No tengo ni pute. Ah, el otro el que... El otro inútil, verdad. Jajaja. No sé. Jajaja. Por ahí dijo, no, mejor no. Como le dije, che, mira que son medio guarderos. Jajaja. Fijate, entró relajado. Jajaja. Jajaja. Te dijo, no, ok. Entonces, no. ¿Le dijiste? Si, si. Vea que avisarle. Jajaja. Por la duda. No, no le tenés que avisarle, bro. Jajaja. Jajaja. Mis golems han caído. No importa. ¿Le cagamos a esto? Dale. No, mejor no. Para que, bro. Para que te traje, bro. Jajaja. Jajaja. No, mira como se giló el hijo de puta. Toma, no te ibas a ir. A todos. No se agarró. Dale, la brocha a esta maná. Que lindo. Jajaja. Anda, asútalo. Jajaja. Tu estas tirando los buses. Si, si. No. Veni, veni. Arriba. Subí, subí. Jajaja. A mi, boludo. Que me pegue la ulti. Que te metes en el medio. Lo pones atrás mí, ¿entendés? Che, por que no nos bloodio esto? Ah, porque lo habían sacado de eso ya. No lo habían sacado. El nuestro, aquel, aquel nada más Vamos Yo me iba a tirar barrera, boludo Yo me tiré el escudito Seba, Seba, se quería sacrificar a ir a recibir el tiro por el compañero Sí, igual me moría Si no, ni me moría delante El escudito que tiré yo, boludo Que tiro yo, hace daño Tiro el escudo Claro, no, ese escudo No te sigue pa' verga No, boludo Las Jacket me tiraban escuditas En 20 segundos Tenemos este Y arriba ya está, ya salió el otro Que viene el seguro de estos negros Los espera usted Sí, sí Come, boludo, la concha de tu madre ¡Vete a un fire, wey! Ya lo tiraron los guachos Sí, lo sacaron ellos ¡Infocable! ¡Venga acá! ¡Anda va, papá! Antes quería así Ahí están los motitos abajo Voy ¿Vamos abajo? Yo, yo estoy abajo Ay, perdón Sí, si no los voy a esperar a ustedes No, porque sos especialista Volve a empezar, dale Claro ¡Claro! ¡Cuchish, huichish, huichish! ¡Como Silver Star Stallone! Muy difícil ¡Jajajaja! Sos un hijo de puta ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bueno, la se ve a ustedes Te ve a más Arriba a la izquierda ¡Dale! Los putos, ¿dónde están? Eh, en la casa de Charlica, el culo Esperen, eh Ya le pego a la puta ¡Jajaja! Estos pibes no entienden, boludos Se co... No ¡Y la re quedan! No entienden, ¿no? No, mira, no va Casi no va ¡Va en ver, Raúl! ¡No, me mato! ¡Mirá! ¡Jajaja! ¡Dale, Luca! Que van a decir que te cargan en tu... ¡Jajaja! 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 El cálculo es mal No llega a tirarle el... El que le chupetea toda la vida Voy Ya estamos, eh Me parece que ya... Sí, sí, ya... Nosotros dijimos lo mismo Nos fue como el ordebol Así que mejor me cayó Es que no... Si estoy Leand al boss Yo voy a acompañar al de arriba Sí, sí, vamos Vamos a hacer las calaveritas de abajo Sí ¿Vos tenés esa que replica el escudo, Lea? ¿O no? No, pero no lo mejore No, vos no Como se nota que no son de daño estos dos Sí Nos pegamos una mierda Le veníamos a llorar... Ah, ya lo bajaron Vamos allá con el... Quieres ser el héroe Que no te maten, boludo Jeje Me expulsaron Guarda, guarda, guarda Que era un ulti Ay, chico de p... Ay No Hay quien reventa La caina No lo sé La caina Guarda, hola Viste Estás caliente, boludo Que te pasa? Tarado Gila, gila, gila Oh, que hijo de puta, guarda Uh, mira como usted puso Si, 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 si Mirá como la gilea, boludo Tomá No importa Me llegó a una Concha a sus madres Guarda, guarda, Sebi Estás solo No, ya fue, ya la quedé, hermano Si, si, ya estaba buscando Si, si, hermano Se llega a una Y me explotalo, boludo ¿Quién quedó? Oh, están las minas ya? Si No, no, todavía no Pero están las calaveritas, boludo Ahí, ahí Ahí van a ir Si, te creía Guarda, eh No, no, no vayan No vayan, no vayan No, no, no No vayan, Jaina No vayan No vayan para nosotros No morirán Los malditos regresarán pronto Ok, van a ir a hacer las dos calaveras Ellos están todos vivos Ellos están todos vivos, boludo Qué mierda Qué están haciendo? Qué habrán ido a hacer, no? No tengo ni idea, boludo Para las de abajo hicieron No, para las de abajo hicieron Me cerraron un montón, boludo Para las de abajo No sé, no se estarían poniendo de acuerdo Acá hay un invisible Ahí está, ahí está, ahí está Guarda, eh Bien, boludo Qué buen skill ¿A quién bajó? Bueno, guarda Ahí están los ponchos que están Guarda, guarda, boludo ¿Viste la vida que me baja? Si, si, si Guarda con la... Con la... Con la... La nova, eh Me lo curo Tienen que ir a parar las calaveras de arriba Porque sí Ideal con las calaveras La... Funky Listo ¿Bajamos? Si Ya están haciendo ellos, eh Empezan por la derecha Vamos Listo Acá está, ahí está Acá está, acá está El healer Que hijo ¿Qué hijo? ¿Sos vivo, pelotudo? Toma a la concha tu madre Jajaja Jajaja Al medio... No sé si le damos Mejor... No, va a hacer un aporte Si va a ir a la concha Olvidate Vamos a ese bichito A farmear A farmear A farmear A farmear, querido Toque Solo esas Tomen hijos de puta Si Tomen hijos de puta Si Violada Acá se está, no? Si Acá está Pumba Listo Listo, no te vas más, hermana Te vas a dar la cara de pija Vamos a hacerlo Buen golpe Buen golpe Desenfrenta, señor Al toque Vamos a tirar el rancho a la mierda Vamos a hacer calabacitas Vamos ¿Vamos a hacerle esto de ellos? Dale De la opiles vamos a hacer ¿Dónde están? Vamos a probar De arriba lo podemos hacer, ¿no? Vamos a llevar al nueve ¿Se fue todo? Si, íbamos al alete quizá A continuación Ojojojojo Que hijo de puta Como pega eso Boludo Si, sí, sí, es terrible Tienen muchos putos No hay healer eh Así que tal vez mueran todos Ahí está el boss pegándole, si papá Oh la mierda Me la pusieron pero por lo menos bueno No está, jeje Hicimos bastante quilombo, si, si No, me molé justo antes Muy bien, muy bien Ya lo hicimos Vamos, estamos a Filadenguis Qué grande victoria Vamos, que dos silas, si Bien, bien, bien 30 asistencias el flaquito Como siempre, detrás del telombo Tainz-tiain Lист 2018 Todas lOME Todas las escenas Todas las escenas Todas las escenas Ni la Occupy